¡Suscríbete al canal! ...al carnaval, que es tan nuestro, tan de nuestro país. En principio, bueno, quedó fijado que va a haber desfile. Lógicamente que no va a ser seguramente en calle La Valleja. ¿Uno o más de uno? Seguramente más de uno, porque además vamos a descentralizar a Cardona y a Dolores por lo menos. Seguramente que no sea en calle La Valleja, por más que reconocemos que los tambores suenan mucho menos, los tamborines suenan mucho menos en la Rambla, pero bueno, buscando la amplitud del lugar, o sea, vamos a hacer un carnaval como que sea bisagra del próximo que suponemos que va a estar todo bien, ¿no? En el tema pandemia. Así que yo ya les dije a ellos, la idea no es que la intensidad tome decisiones en solitario, sino tomarlas con ellos. Bueno, después el otro planteamiento es si hay un concurso de murga, parodista y humorista interdepartamental o departamental. No va a haber concurso de lugolos y de zamba, no va a haber, lo que va a haber es desfile. ¿Por qué no va a haber? Bueno, porque la idea es que recién arranca esto, hay gente que no está bien preparada, ellos dicen, más vale, vamos a trabajar y a dar un espectáculo sin concurso en esta oportunidad, eso es por el lado de los lugolos y de la zamba. Ahora está moviendo el tema del concurso de lo que puede ser... Y va un poco por ahí, las murgas moviéndose, no solo eso, sino también... Nadie va a prohibir de que vengan de... A ver, si en Fremiento no hay carnaval, la gente de Fremiento va a venir el carnaval acá, o de Nueva Palmira, entonces el trasiego de gente, es mío, uno dice, queremos cuidar esto, pero después se escapa de las manos. En el tema de la murga más o menos lo mismo, pero también reconozcamos que hay un tema económico de movilidad y todo un tema también que también tenemos que tener en cuenta porque como la pandemia nos pegó a todos y al Estado, Estado, gobierno departamental también, entonces, bueno, cuidando un poco eso, tratando de hacer ese carnaval bisagra que dé el espectáculo, que hay tantos y tantos carnavaleros que realmente se siente que quieren estar de vuelta dando ese espectáculo, pero que no sea, que sea un poco bisagra para el próximo que ahí sí, bueno. Un gran homenaje a los grandes ciclistas de nuestro departamento, con una carrera conectiva. ¡El aplauso bicicleteando en la barra! ¡Vamos a esto! ¡Vamos a esto! ¡Muy bien! ¡Jugluyen los carros! ¡Jugluyen los carros! ¡Jugluyen los carros! ¡Jugluyen los carros! ¡Exactamente, Chigluyen! ¡Uuuh, uuuh, uuuh, uuuh! ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Uuuh, uuuh, uuuh! ¡Atención, hay dos caídos, eh! ¡Hay dos caídas!